Hablar del fundador de encuentros de promoción juvenil para un emproyista podría ser complicado por lo mucho que significa en su vida. Es el día jueves de la tarde de entrada en el que escuchamos por primera vez el nombre de José María Pujadas Ferrer y es desde ese momento hasta la vivencia de su cuarto día que el ejemplo de vida de este presbítero español le acompaña para recordarle que Cristo no es un problema en nuestras vidas sino la solución. Canet de Mar es una pequeña población catalana de Barcelona bañada por el Mediterráneo. Este pequeño puerto fue el escenario donde el 9 de agosto de 1915 nace este gran hombre, el amor a la inmensidad del mar. Hace que el padre Pujadas centre sus mensajes e incluso adopte como un lobo el timón de un barco y surja el nombre de Emproyista, que es el marinero que va en la proa de los barcos dirigiendo su destino. Fue bautizado ese mismo mes, ocho días después, el 22 de agosto. Tuvo ocho hermanos, pero cinco de ellos murieron prematuramente. Sus padres se llamaban José María Pujadas y Asunción Ferrer, quienes a pesar del suceso del fallecimiento de sus demás hijos, procuraron darle un ambiente familiar de bondad y amor permanente. En el año 1927, siendo un niño de tan solo 12 años, sintió el llamado a la vocación sacerdotal y entra al seminario de Girona. Pasó en Francia cuatro años de su vida en el seminario de 1932 a 1936. En esa época, en Francia, para que los seminaristas aprendieran a predicar, eran invitados a decir un algo en frente de todos como una nueva experiencia de formación. Viendo que ninguno quería realizar dicha acción, el joven José María se subió y lo hizo. Esa anécdota nunca se cansó de contarla y es de allí donde surge una frase que hasta la fecha seguimos usando, cuando servimos en un encuentro. ¡Qué bonito es hacer el ridículo por Cristo! En 1936 comienza la guerra civil de España y él se tiene que alistar para el ejército. Su familia estaba en las listas públicas para ser fusilados. Esta etapa fue bastante compleja, ya que más de 114 mil personas desaparecieron forzosamente debido a la campaña de terror del líder Francisco Franco. Al terminar esta dura etapa, regresa a su querida Girona. Celebró su primera misa un 23 de febrero de 1941 en el Santuario de la Misericordia de su natal Canet de Mar. Fue nombrado Vicario de Gers, hasta el 29 de julio de 1941. De Gers pasó también como Vicario de Arenis de Mar. Allí funda la Acción Católica, que después de 50 años todavía produce sus frutos. La Acción Católica de Arenis fue un movimiento notable en la seglaridad de la diócesis de Girona en aquellos tiempos. Inició los cursillos de cristiandad en la diócesis de Girona. El padre Pujadas tenía cierta formación francesa. Él quería, con la experiencia que había adquirido, fundar los cursillos de cristiandad en Francia. Él creía que la experiencia, demostrada en la eficacia del movimiento, en la profundidad cultural de los franceses, podría representar un aporte valioso para la iglesia. Fue precisamente esa actividad en cursillos la que hizo que por primera vez viajara a Colombia. En el Centro Vocacional del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, a finales del año 1967, se organizó en la ciudad de Bogotá un curso internacional de dinámica psicológica de grupos apostólicos juveniles. A él asistieron un gran número de sacerdotes, religiosos y seglares, directores de centros juveniles y de ejercicios espirituales, pedagogos, etc. El curso despertó una gran inquietud. Ver cómo llevar a la práctica los temas y los métodos que allí se veían, proponiendo y estudiando. Hubo muchas horas de diálogo, consultas interdisciplinarias y mesas redondas. Una vez terminado el curso, prosiguieron las conversaciones. Las protestas que se han iniciado el 22 de marzo en Nanterre, alcanzan el barrio latino de París. La magnitud de las manifestaciones aumenta. El 9 de mayo se ocupa la Sorbona y el 6 de junio ya hay mil heridos. Al año siguiente, en 1968, a causa de las inquietudes juveniles que venían surgiendo desde 1960 sobre la situación política y social, se inicia en Francia la Revolución de Mayo, la que luego se expandió a nivel mundial, debido a que la juventud quería ser escuchada y que adoptaron muchos lemas. Uno de ellos era Somos demasiado jóvenes para esperar. Poco después de ese acontecimiento, el Papa Pablo VI visitó Colombia al inaugurar en Bogotá la Segunda Asamblea del Episcopado de América Latina. Repitió enfáticamente que él consideraba el tema de la juventud digno del máximo interés y de grandísima actualidad. En las conclusiones de la Asamblea, en el famoso Documento de Medellín, los obispos dedican todo un apartado de 20 números a los jóvenes. Allí se declara, desde el principio, que los jóvenes son el grupo más numeroso de la sociedad y una gran fuerza, nueva depresión, y que a la vez constituye un nuevo cuerpo social, portador de nuevas ideas y valores, y de su propio dinamismo interno, que busca participar activamente, asumiendo nuevas responsabilidades y funciones dentro de la comunidad. A raíz de ello, y por inspiración del Espíritu Santo, es que, en 1968, comenzó en Colombia el Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil, específicamente, del 21 al 24 de marzo, en Medellín, y luego, en 1972, se realizan los dos primeros en Bogotá. Luego se extendió por Centroamérica, por lo que el Padre Pujadas permaneció largas temporadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es en ese último país donde trabajó como director arquidiocesano de Pastoral Orgánica de Juventudes y Encuentros de Promoción Juvenil de la Arquidiócesis de San José. Luego, viajó y permaneció dos años en los Ángeles, Estados Unidos, dedicándose a los encuentros y cursillos. En 1974, regresó a Barcelona, reclamado por su obispo, el Cardenal Narcis Giovanni, donde inició y dirigió los Encuentros de Promoción Juvenil, alternando esta actividad con la coordinación y dirección a nivel internacional del movimiento, que llevó a otras naciones como Italia, Alemania, Venezuela y Santo Domingo. En algunos de estos países, el movimiento sigue activo. Es en 1975 que se realiza el primer encuentro internacional en Costa Rica. En 1984, sería un año que marcaría su vida. Pocos días después de su regreso del quinto encuentro internacional de Encuentros de Promoción Juvenil, celebrado en Lima, Perú, sufrió un grave quebranto de salud. Del que no se recuperaría, su ánimo no recae, su conciencia de ser un grano de trigo y su experiencia del gran don de la amistad, le hacen conseguir nuevos proyectos e ilusiones. El segundo domingo de Adviento, que justamente se vivía el 9 de diciembre de ese año, a las 2 y cuarto de la tarde, nos dejó su ánimo, su ilusión y su espíritu, y comenzó a vivir su quinto día. Es por esta razón que se celebra en esta fecha, en los países donde existe el Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil, el Día Internacional del EMPROISA. Es evangelizar, transformar desde dentro, oh que poca cosa, toda la humanidad. Es poca para ti, ni Cristo fue más ambicioso. Este es nuestro punto de vista, esta es nuestra misión, y por este estamos aquí. Transformar desde dentro, desde la vida. Gracias. Gracias por ver el video.